Fracción de un número. Primero bajamos la fracción 7 novenos, D es multiplicación y ahora 225. Como hay multiplicación, entonces cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir entre el número que está debajo. Como 225 entre 9 es división exacta, entonces baja 7 por, así, y dividimos acá, 225 entre 9 es 25, sería 7 por 25, que ahora vamos a multiplicar y sale 175. Y listo. No olvides que si es que la división no hubiera sido exacta, tendríamos que simplificar. Y ahí termina.